Quiero saludar a los jubilados de la Caja en este día tan especial en que los agasajamos de un modo particular en la semana del graduado y extender también mis saludos a los afiliados de esta Caja por conmemorarse mañana el Día del Graduado en Ciencias Económicas. En un momento tan complejo en la fase económica, política y social, solo quiero transmitirles un mensaje de tranquilidad y de reflexión respecto de la relevancia de las instituciones que nos acamparan. Hoy contamos con un sistema previsional sólido que es fruto del compromiso de las distintas generaciones de afiliados que realizaron su aporte económico y participativo. Sus fundadores, quienes gestaron en 1982 la Caja Complementaria, quienes trabajaron con gran convicción para la sanción de la ley en 1993 y quienes participaron de su reforma y perfeccionamiento en 2012. Todos ellos apostaron a conformar un verdadero sistema de protección social de cobertura integral de las contingencias que puedan surgir a lo largo de la vida para los profesionales en Ciencias Económicas de la provincia de Córdoba. Hoy podemos afirmar que el sistema está consolidado con un horizonte de suficiencia de recursos estable que permite acompañar a sus afiliados activos y pasivos con medidas específicas y extraordinarias del mismo modo en que lo hizo durante la pandemia. En este año, en que la inflación está cedeando las economías familiares, consideramos prioritario garantizar al jubilado el poder adquisitivo de sus saberes. Por ello, hemos dispuesto a incrementar la ayuda económica extraordinaria otorgada para complementar la movilidad jubilatoria en los meses de junio, julio y agosto. A partir de esta medida, un jubilado de categoría mínima estará percibiendo en el mes de junio un monto mensual de 150.000 pesos entre haber y ayuda extraordinaria, más los adicionales por aportes excedentes o contribución de comunidad vinculada que hayan generado durante su etapa activa. Esto implica una actualización interanual del 147%, teniendo en cuenta junio de 2023 contra junio de 2022, y una actualización del 85% en lo que va del año 2023, es decir, un incremento superior a la inflación observada en ambos períodos. Por el lado de los activos, hemos postergado los aumentos de aportes vinculados a la movilidad del haber, de forma tal que durante el año 2023 está previsto que la actualización del aporte se mantenga por debajo de la inflación, de forma similar a lo ocurrido en el año 2022. Es un importante esfuerzo del sistema, pero entendemos que la situación extraordinaria que transitamos lo requiere, y la caja puede hacerlo gracias a la solvencia institucional, actual y financiera que se fue construyendo a lo largo del tiempo. Los convoco a que continuemos revalorizando y afianzando los principios elementales de equidad y solidaridad, especialmente en el ámbito previsional. ¡Feliz día!